Señor, yo quiero encontrarme contigo Mirarte a los ojos, seguir tus caminos ¿A quién iré? Dime Jesús, si solo tú tienes palabras De vida eterna, de amor eterno ¿A quién iré? Dime Jesús, si solo tú tienes palabras De vida eterna, de amor eterno Aunque sola y abatida yo me sienta, sé que estás conmigo Señor, tú siempre me abrazas, me cuidas, me amas Señor Los momentos difíciles te los dejo a ti Tú todo lo puedes y eres mi padre, sé que conmigo estás ¿A quién iré? Dime Jesús, si solo tú tienes palabras De vida eterna, de amor eterno ¿A quién iré? Dime Jesús, si solo tú tienes palabras De vida eterna, de amor eterno ¿A quién iré? Dime Jesús, si solo tú tienes palabras De vida eterna Síguelo a Él, no tengas miedo De vida eterna, de amor eterno Cuando débil te sientes, más fuerte eres Porque todo lo puedes en Cristo Jesús, tu Salvador ¿A quién iré? Dime Jesús, si solo tú tienes palabras De vida eterna, de amor eterno ¿A quién iré? Dime Jesús, si solo tú tienes palabras De vida eterna, de amor eterno